Tenía miedo de encontrarme la luna, una noche oscura de suelo Tu validez como ninguna hace que te pierda el espejo Podría olvidarte pero nunca dejaste, mi intención es darte solo mi amor Te aprovechaste que soy débil de cuerpo y que no siento cuando viene el dolor No suelo ser un tipo anormal, es solo un instinto animal Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo Mi tiernidad de niño de cuna, sé que perderé el primer intento Yo te voy a buscar mi vida sola, me va a volar todo el camino en la arena Podría olvidarte pero nunca dejaste, mi intención es darte solo mi amor Sabía que provocarme que soy débil de cuerpo y en estos momentos siempre pierdo el culo No suelo ser un tipo anormal, es solo un instinto animal Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa a ser el humor, te juro que vuelvo a ser yo No suelo ser un tipo anormal, es solo un instinto animal No suelo ser un tipo anormal, es solo un instinto animal Mi intención es darte solo un amor Sabía que provocarme que soy débil de cuerpo Y en estos momentos siempre pierdo el control No suelo ser un tipo anormal, ni solo un distinto animal Cuando llego a casa seré el amor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa seré el amor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa seré el amor, te juro que vuelvo a ser yo Cuando llego a casa seré el amor, te juro que vuelvo a ser yo Muchas gracias